Y en una cinematográfica persecución, la policía de Bogotá capturó en flagrancia a presuntos integrantes de una banda delictiva que según las autoridades tenía azotada la localidad de Suba. Natalia Sánchez nos trae a esta hora más detalles. Natalia, buenos días. Claudia, pues esta banda es sindicada de realizar hurtos a residencias, principalmente en la localidad de Suba, pero para ampliar este tema me acompaña Douglas Restrepo, el comandante de la CIGINE de Bogotá. Bienvenido, buenos días. Y específicamente, ¿en qué sectores de la localidad delinquía esta banda? Bueno, estos delincuentes delinquían en el sector de Suba específicamente y es allí donde, gracias a la denuncia ciudadana, se logran identificar a estos delincuentes, capturarlos en flagrancia cuando tenían amordazados a los residentes de una ferretería y al interior de la ferretería había una residencia. ¿Cómo operaban? Estos delincuentes utilizaban este camión, furgón, lo parqueaban frente a la residencia, llegaban en este taxi y allí se bajaban, aprovechando que el camión es bastante grande, tapa la fachada de la casa, ingresan estos delincuentes y los transeúntes no logran avisorar lo que está sucediendo alrededor de la residencia. ¿Uno de estos integrantes tenía detención domiciliaria? Uno de ellos tenía detención domiciliaria y los otros cuatro delincuentes tenían hasta cinco anotaciones por hurto, tráfico y porte de armas y concierto para delinquir. Coronel, muchas gracias. Pues, Claudia, el llamado de la policía es que a todas las personas que hayan sido víctimas de hurto a residencias en esta localidad denuncien para así capturar a las personas responsables. Gracias.